Continuaremos con uno de nuestros cócteles clásicos reversionados. Partiremos de un cóctel clásico de Londres, nacido en 1984 por Dick Bratzel. En este caso sería el Espresso Martini. La historia cuenta que en el famoso Soho de Londres, una famosa modelo, le pidió un cóctel que la despertara. De ahí fue donde nació la receta del actual Espresso Martini que conocemos todo el mundo. Sería un cóctel hecho a base de café, un toque también de licor de café, vodka y un poquito de azúcar. Y a la hora de montarlo crearía una cremita. Lo que hemos querido hacerlo es hacer el mix de uno de nuestros postres favoritos, que sería el tiramisú. Entonces, ¿cómo trabajamos? Infusionamos el vodka aproximadamente durante unas 2-3 horas con semillas de café. Después lo que haríamos, utilizamos un licor de café. En este caso lo hemos macerado con un poquito de la piel de naranja. Y aquí lo que hemos hecho es preparar una base, que veréis adjuntada en la receta, que es un mix de melindros, un poquito de queso mascarpone y también le hemos agregado un toque de licor de café con el azúcar. Lo acabaríamos con un aire de café por la zona superior y con una gelatina de mango y fruta de la presión para conseguir en la copa tres tipos de textura con tres matices totalmente distintos. La zona de abajo será más ácida, en el medio cremoso y dulce y el aire tendrá un toque amargo. Lo finalizaremos espolvoreando como el clásico tiramisú con un poquito de cacao en polvo. Y en este caso os preguntaréis por qué se le llama espresso martini. La cuestión es que a la hora de servir el cóctel por primera vez lo sirvieron en la copa conocida por el dry martini, que sería la copa famosa de cóctel con forma triangular.